80 casos sospechosos de artritis reumatoide fueron detectados entre las 300 personas que fueron atendidas en la jornada que se realizó en el hospital Escalante Pradilla. Seis especialistas del hospital San Juan de Dios vinieron para buscar este padecimiento que afecta en su mayoría a mujeres. El éxito de la jornada de reumatología se vio reflejado en la larga fila que había para tomar una ficha. Algunas personas llegaron desde las 2 de la madrugada y al mismo tiempo hubo algún descontento por la espera. Pero en general todos vieron con buenos ojos la actividad preventiva. Para mí es muy importante porque esos exámenes no los hacen seguido aquí. Entonces cuando uno padece mucho de las articulaciones es mejor darse cuenta si tiene algo. Es la oportunidad que muchos tenemos para consultar con respecto a nuestro padecimiento o nuestro dolor porque al menos yo me duele el brazo, me duele. A veces me acuesto y bien, pero me despierto por las madrugadas y tengo que ponerme de pie a mover y mover mi brazo. Claro, sí, sí, que es bueno que lo revisen, pero después de que me revisen el médico yo digo si fue bueno o venir o no. De ahí muy bueno. ¿Por qué? De ahí por la salud de las personas. Me parece muy bien, estoy muy bueno, ojalá estas campañas se sigan dando. ¿Qué espera de la revisión que le toca? Ya y estoy listo para la revisión, a ver cómo sale. El doctor Alexis Méndez del Centro de Atención Integral de Reumatología del Hospital San Juan de Dios comentó que en este lapso de dos semanas estos 80 casos sospechosos de artritis serán atendidos en el Centro Hospitalario Capitalino. Del servicio de reumatología del Hospital San Juan de Dios andamos en búsqueda de una enfermedad que se llama artritis reumatoide, ¿verdad? Es una enfermedad que es crónica, que es degenerativa, que es invalidante y que usualmente puede afectar más que toda gente joven, ¿verdad? Entonces, pues la idea es acercarnos nosotros al pueblo, es una forma de decir presente el Hospital San Juan de Dios, el servicio de reumatología está acá para ayudarles. Y es que hay que tener muy presentes las características de este padecimiento. El éxito de la campaña fue tal que esperan que se pueda realizar una vez más en el Hospital Generaleño. Surdió efecto, es una campaña de detección temprana porque más que nada la artritis reumatoide o los dolores de articulares o de músculos de manera detectada temprana, pues puede evitar muchas complicaciones y por tanto mayor costo a la caja, más gastos para los familiares en traslados a San José. Entonces, esa es la idea de hacer una detección temprana para brindarles desde ya el tratamiento y captarlos. Esta jornada se realizó durante toda la mañana del sábado.